Así es, Chalo. Bueno, a con cero de goles en el estadio El Campín, al final fueron seis, cuatro para quien hoy oficiaba de visitante Independiente Santa Fe y dos para Millonarios. Y fue un buen partido de fútbol. Hay un montón de ingredientes que vamos a tratar de analizar a partir de este momento, pero fue un buen partido de fútbol. En el primer tiempo vimos, al momento de los dos, una agresividad nominal de Millonarios cuando toma la decisión Alberto Gamero de no tener un volante de primera línea o un volante mixto para poner ahí a David McAllister Silva, que es un creativo, ya está diciendo más o menos lo que pretende en el desarrollo del partido. Y una agresividad también de Independiente Santa Fe, que arranca desde el juego tratando de ejercer una presión alta, cuatro contra cuatro. Los cuatro defensores de Millonarios en iniciación, enfrentados contra los cuatro hombres más adelantados de Santa Fe. Los dos extremos, el volante que juega por carril central y el delantero centro, además con mucha intensidad de los volantes de Santa Fe. De Torres estaba amonestado tempranito, porque estaba ahí, muy cercano, respirándole en la nuca siempre a David McAllister Silva, Daniel Cataño, obligando a los dos volantes de primera línea, Rojas y Torres, a que esos jugadores creativos de Millonarios, que se reconvertían un 4-1, 4-1, cuando McAllister Silva daba el paso adelante, recibieran siempre de espaldas a portería rival incómodo. Santa Fe jugó bien en la primera mitad, estrelló dos pelotas en los palos, antes del gol de Millonarios, la de Aja en el tiro de esquina, la de Valencia que la mata en el pecho y le mete un zurdazo violento, que por fortuna para Millonarios a esa altura se estrella en el palo. Incluso antes tengo otra de Valencia, en la que Moreno respondió muy bien abajo Juanito Moreno, y levantó la gente de sus sillas para el aplauso. Millonarios a partir del trabajo de Cader Valencia, que creo que hoy, más allá de la derrota de Millonarios, recibe el reconocimiento justificado de su gente por todo lo que luchó, porque hizo dos goles, y además de eso, porque en todos los escenarios, ganando el partido, empatando el partido, pendiendo el partido, siempre fue el que mejor pareció interpretar los momentos del juego y el que quiso llevar al frente al conjunto embajador. Y Daniel Cataño también con una buena primera mitad, incluso antes del gol, hay una por allá antes del primer cuarto de hora, en la que se juntan Jader, Cataño, Guerra, los dos van y atacan la posición, y por poco de cabeza logran vencer la portería de Anthony Silva. El gol de Millonarios, el primero, nace de una recuperación de McAllister, la pelota va a la derecha, Cataño con mucha inteligencia, midiendo perfectamente la velocidad de su compañero, la pone profunda a Sander, que mete un centro con veneno, no logra cortar escarpeta, sí se la desvía a Aja, y eso permite que llegue con algo de ventaja a Aja de Valencia al segundo palo para definir. Antes de la primera mitad, la expulsión de McAllister por Pizona Torres. Y bueno, hay dos expulsiones. Me parece que en esta, el árbitro puede encontrar más argumentos para expulsar a McAllister, por la imagen que le muestran en el bar, es el tobillo doblado del jugador de Independiente Santa Fe. Maca corre un riesgo, y el gesto que hace de inmediatamente no protestar, sino ofrecer una disculpa, tanto al jugador de Santa Fe como al árbitro, ya nos anunciaba que ahí podía pasar algo, inicialmente la decisión de Ortega es tarjeta amarilla, luego va y la revisa en el bar, y vuelvo y digo, cuando le muestran ese primer plano, o ese primerísimo primer plano, del tobillo del jugador de Independiente Santa Fe, pues se llena de argumentos el central del partido para castigar con expulsión a David McAllister, en la primera del segundo tiempo, expulsión de Daniel Giraldo, yo creo que esta al menos merecía una revisión, está bien, corre un riesgo Daniel Giraldo, la cancha está lisa, si tú te barres así, no sabes dónde vas a ir a parar, y termina parando para incortunio de millonarios en la pierna del jugador de Independiente Santa Fe. La imagen que muestran en televisión probablemente hubiera ratificado la decisión del árbitro, porque va al final con los dos pies arriba, pero me parece que esta merecía revisión, y que quizá pudo haber tenido una consideración distinta, ya con un hombre menos, o con dos hombres menos para millonarios, Santa Fe decide reconfigurar el partido, envía a batalla por Torres al terreno de juego, rapidito viene el gol de Marrugo, y acá hay complicidad de la gente de millonarios, y está bien, es difícil defender una ventaja cuando tienes dos hombres menos en cancha, pero también hay que ayudarse, y creo que en casi todos los goles hay responsabilidad también de los hombres de millonarios. En esta, Ginás, que hacía un buen partido, cabecea al centro, en el final de la jugada, aparece Cristian Marrugo, con mucha soledad, entre Vargas y Bertel, buen control, se gira y es un golazo de Marrugo, que fue para mí la figura de Independiente Santa Fe, al minuto 60 viene el segundo, el gol de batalla, pase de Zambuesa, y de primera con borde interno, define batalla, en una jugada en la que Larry Vázquez, se desentendió de Zambuesa, venía siguiéndolo, luego lo pierde, y eso permite que le hagan fácilmente el 2 contra 1 a Omar Bertel, el lateral izquierdo de Millonarios. Cuatro minutos después, el tercer gol de Santa Fe, suelta Juanito Moreno, hay complicidad de él aquí también, en una pelota que uno dice desde la comodidad aquí arriba, no llevaba tanto veneno, evidentemente, el valor está liso, la cancha también no logra encajonarla, Juanito Moreno, más rápido que Vargas aparece el Moreno de Santa Fe, Jason Moreno captura el rebote y marca una anotación más para el conjunto cardenal. Jader siguió luchando y con Jader Millonarios lo intentó, ya más por amor propio, con determinación que con una idea clara era muy difícil ya, con esta ventaja lograda por Santa Fe, tratar de cambiar la historia del partido para Millonarios, en una jugada en la que, así como tuvo problemas el conjunto embajador en el primer tiempo por arriba, acá en una jugada de tiro de esquina, gana Vargas muy bien por arriba, Jader al segundo palo acompañando, ganando la posición a espaldas del jugador que lo referenciaba. Al final, la gente de Millonarios reconoce con un aplauso el esfuerzo de su equipo, la gente de Santa Fe que hasta hace muy poco quería sacar y por la puerta de la cocina a Uber Poder, ahora pues ve que su equipo está tercero en la tabla de posiciones, con 18 puntos y con unos buenos ahorros para la segunda vuelta del campeonato, que obligará a Millonarios a una producción mayor en goles y en triunfos. Y lo decíamos en la transmisión, creo que lo que más piedra a Saris le debe dar a Alberto Gamero es que este equipo que pocos goles hace, que apenas había hecho cuatro en el desarrollo del campeonato, hoy le marca dos a un buen equipo como lo es Independiente Santa Fe y aún así se va perdiendo por dos goles de diferencia.